Damos paso a nuestra primera entrevista del día con el doctor José Cabrera, consejero del CNE. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días al doctor José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral y disculpen la redundancia. Doctor, muy buenos días. Bienvenido. Alberto Franco lo saluda. Buenos días, Alberto. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Una aclaración nada más porque no me gusta ponerme en títulos que no los tengo. Soy ingeniero informático, pero igual mi nombre es José Cabrera y pueden tratarme por mi nombre. Un buen día y gracias, gracias Alberto. Valga la rectificación, ingeniero. Gracias. Se han inscrito candidatos que tienen glosas y constan en informes con responsabilidad penal y civil en la Contraloría. O como el caso del señor Yunda, con pérdida de los derechos ciudadanos. ¿Qué obliga al Consejo Nacional Electoral a recibir dichas inscripciones? Bueno, el tema es claro, tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia. Las sentencias deben estar ejecutoriadas. Si están en trámite, nosotros no podemos hacer otra cosa que calificar, porque los candidatos deben cumplir requisitos y también existen inhabilidades. Entre las inhabilidades, por ejemplo, en el caso del señor Yunda, existió una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, pero hasta la fecha, en el momento, ha pasado ya casi un mes, no está ejecutoriada. Entonces, el Consejo Electoral tiene sus fechas límites para calificar a las diferentes candidaturas. Y si no está en firme una sentencia, nosotros no podemos asumir hechos. Nosotros tenemos que asumir lo que dice la ley. En este caso, no está ejecutoriada la sentencia. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de calificar esa candidatura. Y así en otros temas que usted acaba de mencionar. Mientras no esté ya en firme el tema de glosas y todas esas cosas, no podemos nosotros asumir mientras no se encuentre ejecutoriada. Esa es la razón por la que se ha calificado. De todas maneras, si alguien tiene reparos con este tema, la ley da los recursos de objeción ante la Junta Provincial. Si la Junta Provincial no deja satisfechas las partes, puede subir al Consejo Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral, que es la última instancia en temas electorales. En el caso del señor Junta, no presentó nadie ninguna objeción, pero tampoco estaba ejecutoriada, o está hasta la presente fecha, ejecutoriada la sentencia del contencioso. Entonces, no tiene ninguna inhabilidad. Ningún impedimento, claro. Así se lo entiende y era necesario que la ciudadanía conozca que no es cuestión del Consejo Nacional Electoral. Permanentemente se habla de fraude en los procesos electorales. ¿Cuáles son las seguridades de que esto no ocurre? ¿Cree usted que el Ecuador debe confiar en el sistema de las elecciones que mantiene el Consejo Nacional Electoral? Ese es uno de los objetivos de esta administración, recuperar la confianza de la ciudadanía en su Consejo Nacional Electoral, en su función electoral. En el 2021, recordemos la segunda vuelta, en el 12 de abril, la ciudadanía se despertó tranquila, trabajando, sin protestas, sin reclamos, confiando en que se respetó cada uno de sus votos. En la noche del 11 de abril, siete y media de la noche, el candidato perdedor reconoció su pérdida, el ganador lo festejó, y el país amaneció en paz. Nosotros queremos superar lo hecho en el 2021. Queremos que la ciudadanía vaya confiando en su Consejo Electoral, en su función electoral en definitiva. Se ha tomado seguridades en el tema informático, en el tema operativo. Recordemos que en el 2021 estábamos en media pandemia. Incluso no se hablaba ni siquiera de las vacunas. Y así tuvimos que enfrentar un proceso y salir con procesos automáticos que antes no lo habíamos hecho, como fue cambios de domicilio vía web, inscripción de ciudadanos extranjeros que cumplen el artículo 11 del Código de la Democracia y que querían empadronarse vía web. Inscripción de candidatos. Por primera vez se hizo vía web con éxito y ahora estamos repitiendo que se haga vía web y que no existen esas aglomeraciones del último día y los escándalos de que se están recibiendo carpetas por debajo de la puerta, etcétera, etcétera. Hoy a través del sistema a las seis de la tarde se cerrará el día de mañana, a las seis de la tarde se cerrará con igualdad para todos los candidatos, para todas las organizaciones políticas. Entonces, en la parte operativa se ha tomado precauciones y se está trabajando también en lo que es tecnología, se ha elaborado un sistema informático para los dispositivos móviles, el CNAPP, en el cual se pudo seguir el proceso electoral de comicios en el 2021, segundo a segundo. Hoy vamos a repetir, incluso le estamos mejorando. En este momento ya en su celular puede saber el lugar de votación, si tiene o no multas, si luego del 19 de octubre, si es miembro de junta receptora del voto, no. Los candidatos, en cuanto ya estén calificados, definitivamente los candidatos, la ciudadanía podrá saber quiénes son los candidatos, sus perfiles, sus planos de trabajo en los dispositivos móviles. Entonces, en la parte de tecnología estamos trabajando en la parte operativa, capacitando a la gente, porque eso es fundamental que en el 2021 tuvimos un poco de problemas en la primera vuelta porque se nos asignó los recursos mes y medio antes del proceso electoral y no se pudo capacitar a todos los miembros de juntas receptoras del voto. Pero en la segunda vuelta sí ya capacitamos, además de que muchos jóvenes también por miedo al COVID no asistieron a cumplir con su trabajo en las juntas receptoras del voto. Hoy tenemos los recursos, tenemos el tiempo y estamos haciendo las cosas, las capacitaciones con anterioridad y también en la parte informática estamos trabajando y como les vuelvo a indicar en el aplicativo móvil que se puede bajar a los celulares CNE, APP, en todos los celulares inteligentes se podrá hacer segundo a segundo el escrutinio. El Código de la Democracia, la Ley de Partidos y la Ley Electoral han permitido la existencia de 250 movimientos de 15 partidos y la nominación de un elevado número de candidatos que segmentan la votación y dan oportunidad para que minorías convertidas en mayorías ocasionales y caudillistas capten el poder en las diferentes áreas con individuos descalificados o de poca trayectoria moral y ética. ¿Esto es correcto o cabría alguna reforma para fortalecer el sistema político? Bueno, en el sistema democrático hemos probado varios métodos de asignación de escaños. Creemos nosotros que este último que se ha decidido en las reformas al Código de la Democracia del 2020 es más equitativo, no se lleva a una sola organización política el 50-60% de los escaños, sino todos tienen, obviamente los que más votos tienen tendrán más escaños, pero van a tener también las minorías derecho a estar en los diferentes organismos, sean las juntas parroquiales, etcétera. Entonces, por esa razón se solicitó ese cambio en el Código de la Democracia. Sí, como usted le indica, están actualmente seis partidos políticos, 11 movimientos nacionales, seis partidos políticos nacionales, 11 movimientos nacionales, 67 movimientos provinciales, 175 movimientos cantonales, 19 movimientos parroquiales, total 278 organizaciones políticas, como podemos ver, la mayor parte son movimientos cantonales, por esa razón hay la cantidad de candidatos y que el día de mañana a las 18 horas se termina su inscripción. Le agradecemos profundamente por habernos acompañado y habernos dado luces sobre temas en los cuales la gente se pregunta. Gracias, Ingeniero Cabrera, por haber estado con nosotros, que tenga un muy buen día. Gracias a usted, Alberto, y siempre a las órdenes, que tenga un buen día, muy amable. Gracias, estuvo con nosotros el Ingeniero José Cabrera, consejero del CNE.